competencias del siglo 21 las oportunidades para que niños y jóvenes desarrollen su máximo potencial también es posible encontrarlas en escenarios diferentes a la escuela más allá de un currículo estandarizado existen propuestas educativas que promueven ambientes de aprendizaje donde es permitido dar rienda suelta a la creatividad elaborar proyectos colaborativamente buscar y seleccionar información para resolver problemas del entorno tener destreza en el uso de tecnologías para expresar ideas y conectarse con el mundo desde la identidad que ofrece el propio territorio compartir palabra maestra hace visibles las propuestas educativas que promueven el desarrollo de las competencias del siglo 21 que son en buena medida las que pueden facilitar a los jóvenes de hoy y adultos del mañana desenvolverse con éxito en una sociedad globalizada altamente competitiva y marcada por el cambio permanente y la incertidumbre se trata de las habilidades y competencias que necesitaremos para desempeñarnos mejor en todos los contextos de la vida y el trabajo estas son aprender en forma continua y aplicar e integrar nuevo conocimiento y habilidades ser creativo pensar en forma sistemática y crítica y resolver problemas del mundo real trabajar en equipo tener habilidades sociales y manejar herramientas de comunicación no obstante existen listas más amplias de habilidades propuestas por diversos autores y organismos como cultura cívica sanitaria y medioambiental la responsabilidad liderazgo productividad y capacidad para trabajar en grupos diversos interdisciplinarios y transculturales convertirse en aprendices autónomos y hacerlo continuamente a lo largo de la vida es la consigna porque los niños y jóvenes de hoy se están formando para trabajos que posiblemente no existirán en el futuro para usar tecnologías que aún no han sido inventadas y para resolver problemas que aún no han sido identificados como tales y cómo se desarrolla esta competencia en los niños y jóvenes es primordial enseñar la responsabilidad individual a que reflexionen sobre su propio desempeño adelanten consultas investiguen y estudian de manera individual y auto evaluen su proceso formativo la creatividad está asociada con la capacidad de observar el entorno encontrar grandes ideas y llevarlas a la práctica en el sistema educativo solemos privilegiar la respuesta única y correcta y evitamos escuchar réplicas diferentes fortaleciendo con esto principalmente el pensamiento lógico sin embargo en las instituciones educativas es posible potenciar la creatividad animando a los niños y jóvenes a hacer ejercicios de lluvia de ideas y a generar múltiples respuestas a una misma pregunta junto con la creatividad el pensamiento crítico es una habilidad que nos ayuda a resolver problemas complejos a tomar decisiones y a pensar de manera autónoma también se relaciona con la capacidad de análisis evaluación y sistematización para desarrollar esta competencia en los procesos educativos de niños y jóvenes es importante crear hábitos de lectura y de discusión colectiva también el razonamiento sobre diversos puntos de vista para que consigan entre otras capacidades pensar por sí mismos pero hoy en día no basta con desarrollar en el aula habilidades como la creatividad o el pensamiento crítico es necesario incorporar tareas metodológicas y de formas de evaluación que desarrollen la habilidad de los estudiantes para trabajar de manera colectiva no sólo al interior del aula de clase sino también con otros estudiantes del mismo colegio profesores de otras asignaturas u otras instituciones educativas para fortalecer esta competencia resulta provechoso motivar a los estudiantes a resolver problemas concretos de su colegio comunidad o región en colaboración de tal manera que se desarrollen capacidades para toda la vida de negociación resolución de conflictos toma de decisiones distribución de tareas y habilidades de escucha y comunicación entre muchas otras ahora bien la colaboración se puede dar cara a cara o por medios electrónicos y ésta es una de las razones de por qué el manejo de herramientas computacionales como el correo blog redes sociales y materiales de aprendizaje diversos como vídeos foros virtuales comics videojuegos cobran gran importancia para su óptimo aprovechamiento se requiere el desarrollo de habilidades de comunicación y el conocimiento de normas y pautas para su buen manejo otra razón que explica la importancia del manejo de herramientas de comunicación es porque nos habla de las nuevas maneras como los estudiantes de hoy están aprendiendo las habilidades del siglo 21 si desea conocer más información sobre temas educativos visite www.compartirpalabramaestra.org y